Hola amigos de Distinto MMA, hemos salido a la calle a dar a conocer y fomentar las artes marciales mixtas. En esta oportunidad les gustaremos una compilación con las mejores patadas de los últimos años de las MMA. Los invito a ver la reacción de la gente. ¡Oh! WEC. Lightweight crown from Benson Hennerson. ¡Oh! ¡Germinous a la vez! ¡Chin to head! ¡Mint to head! ¡Rosan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué río! ¡Live through the eyes of a tirehub! ¡Oh! 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 ¡This is the best time! ¡Activity! ¡Oh! 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 Esto fue Imperdibles! Soy Diego Parra y pronto volveremos a revisar más momentos impactantes de las MMA.